El actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llegó a estos comicios con el colmillo político de cuatro años de gobierno, pero él prefiere presentarse como un hijo de la tierra del Empira, el mítico cacique hondureño. He conocido todos los rincones de nuestra tierra y sé, conozco muy bien las dificultades con las que vive nuestra gente. Mi visión desde niño en una pequeña aldea de la Empira siempre fue que este es un país rico, de grandes potencialidades, pero pasaron muchos años de abandono, de olvido. La segunda campaña presidencial de Hernández tuvo como tónica en este proceso electoral la polémica desde su inicio, pues un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2015 dejó abierta la posibilidad de la reelección, algo que él aprovechó. Les decía que he tomado la decisión de aceptar ser el candidato de estas dos corrientes del partido, asumiendo que ese compromiso lo vamos a llevar a cabo con altura, con respeto. Por eso, el propio Hernández tiene claro que estos comicios son atípicos a otras contiendas electorales en suelo catracho. Aquí nos vamos a enfrentar a una serie de dificultades, a una serie de enemigos, no solo nuestros, sino de Honduras. A una serie de gente irresponsable que primero pone sus intereses personales y después los de Honduras. Hernández Alvarado, que nació un 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira, busca darle continuidad con un segundo mandato a las políticas que ha impulsado en la actual magistratura, como la generación de empleo a través de las recién creadas sedes, las zonas de empleo y desarrollo económico, los temas migratorios, en específico el concerniente al estatus migratorio de los hondureños en el extranjero, la reducción en los índices de homicidios y la violencia en esta nación centroamericana. Y una de las más grandes huellas que nuestra generación tiene que dejar es dejarle un país en paz, seguro a la gente. Nadie puede quitarle la vida a otro impunemente. Solo Dios la da y solo Dios la debe de quitar. Juan Orlando Hernández está casado con Ana Rosalinda García, con quien ha procreado cuatro hijos, Ivón María, Juan Orlando, Ana Daniela e Isabela. El candidato presidencial por el Partido Nacional, que es egresado del Liceo Militar del Norte, ingresó a las contiendas electorales en 1997, tras ser electo como diputado por la comunidad de Lempira. Después de esto, ocupó diversos puestos en el Congreso Nacional de Honduras, como primer secretario del Poder Legislativo en 2002. Hernández, que cuenta con un título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y una maestría en Administración Pública de la Universidad Estatal de Nueva York de los Estados Unidos, ha enfrentado diversos problemas durante su gobierno. Esos problemas han implicado escándalos de corrupción relacionados con el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la instalación de la MAS y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras de la OEA, que busca luchar contra esos flagelos socioeconómicos y a su vez dar acompañamiento y asesoramiento para reformar el sistema de justicia hondureño.